Amigos que tal el día de hoy les voy a hacer la reseña de este perfume que se llama sweet decisions de fuller y su lema dice la decisión la tomas tú es de 50 mililitros les quiero platicar un poquito del aroma la verdad es que me gustó mucho al no probar desde hace un ratito ya algo nuevo de fuller pues esto fue lo más reciente que probé el aroma es dulcecito destaca mucho la nota como de flores rosa tiene una nota muy afrontada y a la vez también tiene como que pequeños destellos de vainilla lo cual me gusta mucho la vainilla que maneja fuller no es tan sintética entonces en los perfumes que yo he probado de fuller que contienen la nota de vainilla pues me ha gustado mucho su desempeño entonces el aroma es algo más como de uso cotidiano de repente para salir no sé si hay figura que también para el trabajo por algún mandado alguna pequeña pequeña tardeada algo así por el estilo me gustó el aroma se maneja pues dulcecito floral con un poco frutal entonces el aroma la verdad le pongo un 10 hacía tiempo que no probaba algo así de fuller que me encantará mucho entonces decision si me gustó en cuanto al aroma su estela y radio un poquito más allá de la piel si bien no es un perfume que destaque muchísimo a kilómetros pero cerca de ti las personas si detectan el aroma entonces es algo que me gusta ya me han preguntado dos ocasiones que qué perfume traigo puesto aún con cubrebocas entonces habla bien de él que tiene una estela moderada así que en ese sentido yo le pondría un 9 y amiguitos otro punto que me gustó mucho es la fijación por ejemplo ahorita que me lo puse ya se impregnó bien en mi piel siempre plus extra para mí aquellos perfumes que se impregnen bastante bien en la piel me agrada habla muy bien de ellos y sobre todo pues ya saben que depende del ph de cada persona en su duración pero en fijación yo la siento bien le pondría también un merecido 9 y en el tema que más les gusta alguno la duración yo la siento bastante moderada a lo mejor baja a comparación a otros perfumes de fuller pero alta si lo pones también en perspectiva contra otros del mismo catálogo siempre hay como que esos pros o en contras de que hay perfumes que duran más aún siendo de la misma campaña de fuller hay otros que duran menos también sumenle recuerden mucho que depende cada ph o sea nuestro ph es el que designa también qué química va a tener el perfume porque de repente a mí me han comentado como de oye josé es que a mí me dura más que lo que tú dices o oye josé a mí no me dura tanto pues sí es por eso mismo aunque ustedes lo pongan de repente en la piel este o en su ropa a veces va a tener mayor o menor duración pero porque realmente la química que tiene el perfume contigo yo siempre les digo como una perspectiva de lo que yo he vivido con el perfume así que en particular yo lo siento como una duración moderada máximo unas cuatro horas cuatro horas y media y después de ahí te vuelves a retocar como 6 horas realmente depende hay ocasiones en las que los perfumes como que sientes que se vuelven activar pero si yo no de un promedio 4 a 4 horas y media a más tardar y después de ahí lo vuelves a retocar y está rico por eso es que les decía que puede ser como que para algo más ligero para una salida que vas al centro que vas al mandado para este tipo de aspectos pues está bien entonces su desempeño a mí me gustó más como para salir o algo casual y hasta ahí entonces amigos en particular me gustó bastante el aroma creo que es el aspecto que más me encantó y también la botellita está súper bonita pero el aroma es algo que me gustó mucho como les comento tenía ratito que no probaba de fuller entonces volver a probar y que sean con esta aroma pues me da indicios de que se han cambiado ciertas cositas hay otras que no la vainilla la siento muy característica de fuller me agrada entonces el aroma súper exquisito y ideal para aquellas personas que les gustan los perfumes como para que no tengan mucha duración pero que si estén muy presentes y que sólo los quieran de vez en cuando para salir o para no pasar desapercibidos pues totalmente échenle una piedita a este decision amigos si ustedes conocen el perfume háganmelo saber en comentarios ya saben que cualquier duda comentario aclaración la pueden dejar abajo y yo con gusto responderé nos vemos en otro vídeo más adiós ah